Poco, poco, poquito Te quiero decir que ya no vivo por vivir Porque ya no vivo por vivir Poco, poquito, poquito Salgo, largo, largo Puedo, lluvia, lluvia Puedo, lluvia, lluvia Puedo, lluvia, lluvia Puedo, lluvia, lluvia El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente Me enseñaste a querer Poco a poco, lentamente Yo de ti me enamoré Poco a poco, lentamente Me enseñaste a vivir Poco a poco, lentamente Yo me enamoré de ti Hoy canto y vivo Comento porque ahora Ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo por vivir Hoy canto y vivo Contento porque ahora Ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Yo ya no vivo por vivir Ya no vivo Yo ya no vivo por vivir Ya no vivo La 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Yo ya no vivo por vivir... Ya no vivo... Yo ya no vivo por mí, ya no vivo Yo ya no vivo por mí, ya no vivo por mí Ya que se oye bien Sí, tiene mucha voz Ven aquí la porcada